Pisa de la palma, tigre en agua él, volías con el alma y yo te cantaré. Si no te puedo querer, mi vida ya no es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ya no es mi vida, es imposible vivir con la esperanza perdida. Con la esperanza perdida, acordándome de ti, y no te puedo querer, mi vida ya no es mi vida, es imposible vivir con la esperanza perdida. A una palmera le di todo el amor de mi alma, todo el amor de mi alma lo guardo en su corazón, por eso quiero a la palma. A una palmera le di todo el amor de mi alma, con todo mi amor, te recordaré, vida de la palma no te olvidaré, tu amor es grande y siempre te amaré.